¿Qué es la libertad y la democracia sindical? Se está cumpliendo un año de la elección de la CTA y una de las reivindicaciones fundamentales de esta central, que es histórica, que es la libertad y la democracia sindical, está surgiendo del Consejo la propuesta de una gran movilización en todo el país. Cuando hablamos de gran movilización no nos referimos a un lugar específico, ni un solo único lugar, sino en todo el país, acá se asearía hacia el Ministerio de Trabajo y en todo el país hacia las delegaciones del Ministerio de Trabajo, exigiendo que termine la intervención del gobierno de la CTA, fuera del gobierno de la CTA y que se deje a los trabajadores decidir sobre su forma de organización. Y esto no es, como decimos siempre, no es libertad y democracia sindical para tener un sello, para tener un papel, sino porque en la libertad y la democracia sindical fundamentalmente está la distribución de la riqueza, la organización de los trabajadores y la manera de enfrentar a los grupos económicos que cada vez facturan más con ganancias extraordinarias y que la única manera es las disputas hacia el interior de los grupos económicos, en las empresas y ellos también lo saben. Y por eso no se da la libertad y la democracia sindical y lo que existe es un modelo sindical tradicional que es funcional a la estructura patronal que hay en este país. Y por supuesto, libertad y democracia sindical que va asociada a revertir la precariedad laboral, a revertir todos estos salarios que se deterioran en función precisamente del disciplinamiento que provoca esta precariedad laboral, provoca la quiebra de la organización como en un momento dado fue la desocupación y a pesar que persiste la desocupación, pero hoy se traduce ese disciplinamiento social hacia el interior de los grupos económicos con la precariedad y los salarios bajos. Todos se aferran al trabajo que tienen, ese trabajo precario. Ahora, mientras la mayoría de las empresas, el 87% de las empresas no tengan delegado, representación directa de los trabajadores, esto va a seguir ocurriendo. Por eso es clave y por eso no nos dejan, por eso no nos dejan, no nos dejan, no nos dejan nosotros lo hacemos igual, pretenden no dejarnos organizarlo.